bienvenidos una vez más a mi canal así de fácil así de simple hoy les traigo un nuevo proyecto para reciclar una lata de atún comenzamos cortando la tapa de la lata de atún vamos a utilizar una tijera y lijamos los bordes vamos a hacer orificios sobre la lata vamos a realizar dos y los vamos a agrandar con ayuda de la pinza luego vamos a realizar otro orificio con pintura la tiza color manteca y una esponja vamos a aplicar sobre toda la superficie y también la parte interna de la lata tapita que cortamos también la vamos a pintar y la vamos a pegar con silicona líquida o con algún pegamento universal dejamos secar el tiempo suficiente vamos a utilizar servilletas para decoupage vamos a sacar la capa blanca y vamos a aplicar sobre la latita ponemos un poco de pegamento para decoupage luego aplicamos la servilleta y con alguna bolsita vamos a presionar del centro hacia los laterales de esta forma vamos a ir decorando toda la latita Acá te muestro como quedó toda la latita decorada con el diseño de servilleta. Ahora con una espátula y acrílico de color negro vamos a ir aplicando sobre los bordes. También aplicamos sobre la tapita y un poco la parte interna de la lata. Con un trozo de alambre que tengas en tu casa vamos a doblarlo un poquito y lo vamos a aplicar sobre los dos orificios que habíamos realizado al comienzo. Doblamos un poco los extremos con ayuda de la pinza así no se salen. Para finalizar vamos a dar dos manos de barniz al agua por toda la superficie de la latita y un poquito en la parte interna donde se ve el diseño. Para finalizar le vamos a colocar una suculenta o alguna plantita. Espero que esta nueva forma de reciclar una lata de atún te guste y lo puedas aplicar. Muchas gracias por ver este video y compartirlo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Ponele me gusta y no te olvides de activar la campanita así no te perdes ninguno de mis videos. Hasta un próximo video.